Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Máritas de los Juegos Olímpicos London 2012 En la anterior parte le gané a Silver por 9 a 7 creo No, 10 a 6 Y ahora la segunda parte, la final, eh No, perdáis A esperar Ya está Venga Nos toca, oh madre mía Que lucha más épica Novio y novia, esposo y esposa Venga, vamos Venga, vamos Lo siento por ti princesa, pero te voy a ganar Venga, 3 a 2 Venga, 4 a 2 5 a 2 Venga Mierda Venga, vamos Venga, chúpate esa Venga, vamos Fuera Venga, vamos Vamos a terminar rapidito Venga Venga, adiós Victoria 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 para Mario A salta Esa es victoria Venga, vamos Venga, vamos Y bueno Espero que os haya gustado Aunque sean los vídeos cortos Aunque sea corto Espero que os haya gustado Así que Chao Adiós Chao Chao Gracias por ver el video.